No, pero no se me logra, no se me logra O sea, el fondo no se me logra El iPhone creo que puede tener un cierto tiempo Igual que este celular también No, no se me logra, no se me logra Pero mira el celular de mierda como se cae Pero también ¿Quién manda Mandar un celular así En una esquina de un jacuzzi, bueno, mira Mira Que bueno, que bueno A ver, a ver Olenka le escribe a la beba sideral Y le cuenta que Que se le cayó el celular ¿Qué? O sea, yo nunca la verdad Ahí si la beba Ahí la beba está haciendo algo muy malo Que es tomar taxis de la calle Eso sí está súper mal pues el lagarto ¿Y qué quieres que haga? ¡Que vaya caminando! ¿Qué puedo hacer? No tengo fono, pez No tengo batería Bueno, pero igual está mal Tienes razón Pero es mi culpa, pez ¿Pero qué quieres que haga, pecausa? No puedo hacer nada, pez No puedes hacer eso, amigo Dice, no amiga Ya fue mi fono O sea, sí perdió su celular Trabajo Encima los pendejos quisieron quitarme todo A la beba Ni bien llegué a casa Cambié todo Mucho lagarto ¿Esto no se ha antiguo? 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 Oh, hermano, este lugar está bueno para hacer la realidad ¿Dónde la gente? ¿A quién sabe? Mira, o sea, te imaginas, hermano Yo en el sauna, yo, Quintecca, más ojos, la gente Activa TTS ¿Quién es su camaramán? ¿Te imaginas el camaramán, Ronnie? ¿Qué te digo con las espaldas? ¿No me lo hacen? Yo voy a poner a pasar O le dice que ya no eres su amigo dice porque causa un hermano y todo ese algo o lenka ayer no descartó mano lenka se fue mano o lenka me parece llena torrante hermano porque estamos en el cumple de masoku se fue y bueno y vos se fue de la nada y no sé por qué huevo y vos se fue de la nada no se despidió no dijo chao más escuchado chicos se fue desapareció en el tono de más o cuban y cuando fuimos al dubai no estaba ivo entonces yo digo olenka que fue con ivo y olenka dice nada no sé y fuimos a dubai estuvo pidiendo un trago y antes que venga el trago olenka chao chico me voy y se fue que dijo su primito todo eso ustedes le creen o no le creen yo no le creo mano para mí que ivo le ha dicho oye ven para acá carajo ven para acá y se fue yo pienso eso oye hermano que hoy se vio huevo como que se para hoy que loco de risa y porque tan calatas a peter afuera de paso ya qué pasó con olenka a ver qué me chocó 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 Chas de su madre Macario es la página porno Para encontrar página stream ¿Qué? Pendejeando No, Macario Macario es bien pajero Es demasiado pajero, mano Macario es demasiado pajero, de verdad Esa página, pendejeando.net Salen Los only fans de todas las streamers Bueno, las que tienen Se encuentra todo, mano Firme, mano Pendejo Macario, ¿sabes? Nada de hueón tiene Así pones Ahí buscas a cualquier streamer que quieras Así pones Secreto, secreto De pajero a pajero Es la PC de gordo Ah, la PC de gordo Oye, gente Oye, Olenca ¿Jugamos? A ver, lo voy a llamar a mi Olenca Mi amigo Olenca Con chesumare A ver, lo voy a llamar A ver, lo voy a llamar Puta, ni sé cuál es el celular de Olenca ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa, mi amor? Obvio, me han borrado todo Y los contactos de WhatsApp Me salen con sus números Y su foto Es como que no tuviera yo contactos O sea, no tengo contacto literal Me han borrado todo Choros de mierda Atorrante la gente, ¿no? Me han borrado todo No contesto Aló ¿Quién es? Soy yo ¿Quién? Cideralpes, ¿qué más? ¿Quién es?